Música Soy la ruta que vuelve a comparte Borracha y cordial y felicidad Soy el grifo del mundo elegante Del pobre suburbillo y del mundo al mar Donde escuchó la voz de un rupero de ayer Y el repique del viejo tambor Música Y el calor del agua ardiente Del caliente se puso a borrar Música 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 Música